Hola, mi nombre es Andrea Arono, los invito a este taller de Tantra, me encantó, te ayuda a conocerte más, a sanarte, te ayuda a entrar en una sexualidad consciente y eso me parece súper importante porque abre tu cuerpo, te ayuda también a conectar con las demás personas a un nivel más profundo y también contigo mismo y a disfrutar más la vida en todos los sentidos. ¡Gracias!